Y ahora quiero presentarles Fatsinante. Es una marca que apoya un estilo de vida saludable para la pérdida de peso y también para la restauración de la salud. Nos acompaña Vanessa Ramírez, que es Health Coach del Institute for Integrative Nutrition de Estados Unidos y es creadora de esta marca. Está con nosotros aquí para darnos más información. Bienvenida en boga. Buenas noches. Buenas noches, María Antonieta. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo nace esta línea y esta idea de estos productos saludables? Ay, Fatsinante. Nace en pandemia. Me encanta el nombre. Ay, sí. Precisamente inspirado en grasas. Es una línea de grasas saludables. Y nace en pandemia a partir de un cambio de alimentación que hice yo, en donde a través de estudios científicos y la medicina funcional, me di cuenta que las grasas son un excelente nutriente en la alimentación de las personas. ¿Cuántos productos posee Fatsinante? Bueno, la marca en realidad está empezando recién. Ahorita tenemos mantequilla clarificada, tenemos nueces, harina de almendras, pero realmente nuestro producto estrella es la gui, la mantequilla clarificada. Se ha ganado en la preferencia de las personas. Sí. ¿Cuáles son los beneficios del gui, de utilizar gui, de incorporarlo en una dieta? Bueno, tiene innumerables beneficios. Lo que yo siempre trato de resaltar es el cuidado cardiovascular que podemos tener a través de la alimentación de grasas saludables como estas. Promueve la quema de grasa, aunque parezca un poco irónico, promueve la quema de grasa corporal. Es un excelente alimento para nuestra microbiota, sobre todo en estos momentos en donde el tema del COVID está en auge y nosotros necesitamos tener un sistema inmune muy fortalecido, pues grasas saludables como estas que contienen butirato son el alimento perfecto para la microbiota. Lo que pasa es que yo creería que a la gente a veces le tiene miedo a la palabra grasa. Normal. Y la grasa buena es buena al final del día. Pero bueno, ¿cómo podemos utilizar gui en nuestras comidas? Es un excelente reemplazo para el aceite vegetal y para la margarina. O sea, si usted en la casa consume esos dos alimentos que normalmente todos los tenemos en casa. Y a diario. Exacto. Lo mejor es reemplazarlo con grasas saludables como esta. Y se pueden usar tanto para cocina dulce como para cocina salada. Puedes adobar, puedes freír. Esta mantequilla puede aguantar incluso 250 grados centígrados de temperatura sin oxidarse. Entonces, eso hace que no sea inflamatoria y que por lo tanto no engorde. ¿Dónde pueden adquirirla? Bueno, pues... Todos los productos. Sí. Los pueden adquirir en la página web www.fascinante.com y también lo pueden adquirir en la Delia Market en Entre Ríos, también en Raíces en Entre Ríos. Y vía la costa tenemos otra tienda en Orígenes Healthy Market. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen con la marca en este 2022 que recién empieza? Bueno, ahorita estamos despuntando la marca fascinante también con los planes de alimentación, precisamente para las personas que quieren tener un cambio de vida saludable, que estén en busca de perder peso, pero sobre todo para recuperar la salud. Promovemos un estilo de vida que es saludable y que no solamente se enfoca en la parte estética, sino también en la salud de las personas para lograr una longevidad y una vejez digna y saludable. Pero es que no solo se trata de cómo nos vemos, tenemos que estar bien por dentro sobre todo. Así es. De ahí, de lo que tenemos dentro, se proyecta en cómo nos vemos por fuera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todo un placer. Y éxitos, ¿eh? Gracias. Que vaya de maravilla con la marca. Gracias. Me quedo aquí conversando con mi invitada. Nosotros nos tenemos que despedir, amigos televidentes. Les deseo que tengan un maravilloso fin de semana, pero que se sigan cuidando, porque así tiene que ser. Linda noche.